¡Inomable! ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Amaneciste bien? ¿Tomaste tu cafecito? Sí, sí, este... Fanny, escúchame. No sabes la lista que he preparado. ¿Qué lista? La lista de las cosas que le podemos hacer a Gabriela. ¿Qué? A ver, escúchame. Lo primero que tenemos que hacer es dejarla como mala madre para que no se quede con el niño. Podemos sembrarle droga. ¿Qué hablas? En la cartera. Tengo un pata. Le pone drogas fortísimas. Después tengo el amigo policía. Así que podemos coimearlo. Le puede crear antecedentes penales falsos. No, por favor, Fanny. ¿Qué cosa estás diciendo? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué? ¿Te parece muy suave? También existen los accidentes. Claro que del carro no, porque ella no maneja. Así que no podemos hacerle los frenos. Tendríamos que darle un empujoncito por las escaleras. Claro, como para dejarla media chueca nomás, ¿no? Para que no pueda atender al niño. Tampoco la voy a matar ni que fuera loca. ¿Qué opinas? Opino que estás despedida. No me puedes hacer eso. Nadie en este mundo se preocupa más por ti que yo. No, bueno, lo siento. Disculpa. Pero ¿quién te va a cuidar? ¿Quién va a cargar tus cosas? ¿Quién te va a preparar el café? ¿Quién le va a gritar a Fred cuando empiece a hablar estupideces? Tranquilízate, Fanny. No, es que nadie te cuida como yo. Además, yo soy tu fan. No soy tu empleada. Tú me pagas. Técnicamente no me puedes despedir. Sí, pero escúchame. Eso que hiciste, dejarla sin trabajo a Gabriela, no está bien. Pero lo hice por ti. Pero yo no te lo pedí, Fanny. Por favor, ya está lista. ¿Qué tienes? Es terrible. O sea, ni siquiera deberías pensarlo. Pero es que no te das cuenta lo peligrosa que es esa mujer para tu vida. No, no, no. Ahorita la peligrosa eres tú. Así que te voy a pedir que, por favor, no te acerques ni a la radio ni a mi casa. No, no, no. No me puedes sacar de tu vida. No me puedes sacar. ¿Qué vas a hacer de mis días? ¿Qué vas a hacer de mi vida sin ti? Bueno, no sé. Puedes buscarte a otro famoso. Es que yo solo te admiro a ti. Ya. Mira, yo te aseguro que para mí es más difícil que para ti. ¿Ya? Así es que mi fan y fan, fan y luz. Ja, ja, fan y luz. ¿Ya? Adiós. ¿Ok? No, no, no. ¿Inomable? No, no. Por favor, ¿inomable? 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 No soy un pedazo de basura para que me bote así. ¿Qué cambió? ¿Cuándo me dejó de querer? A mí nadie me deja. De repente es un ataque de diva. Bueno, así son las artistas embramentales. Tiene que ser eso. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser eso.